Se vienen las elecciones en ATE y la lista azul y blanca presentó a sus candidatos. Los conocemos. De la agrupación azul y blanca, agrupación 23 de mayo por un sindicato pluralista y democrático. Acá en Comodoro somos azul y blanca y a nivel provincial vamos junto a la lista verde y a nivel nacional junto a la lista verde y blanca con el compañero Companera y el compañero catalano a nivel nacional. ¿Cuáles son las propuestas que tienen para estas elecciones? La propuesta nuestra correspondiente al sindicato es refundar el gremio. Creemos que hay muchas cosas que están pasando por alto, por ejemplo la burocracia que hay sindicalmente. Y nosotros lo que planteamos desde el primer momento es trabajar con los convenios de los compañeros, empezar a trabajar con los convenios colectivos de trabajo. La sede sindical que es lo principal es terminarla, la que está en la calle Alsina. Lo principal son los aumentos salariales de todos los sectores, hospitales, hospitales, los auxiliares de educación, porque el sueldo está tan bajo que no alcanzamos a cubrir la canasta básica. Es una responsabilidad muy grande nuestra, es decir, todos los trabajadores merecemos las mismas condiciones laborales y las condiciones salariales. Por ejemplo el tema de vestimenta, esto no se está contemplando, el tema de capacitación en servicio tampoco, el tema de la jerarquización profesional tampoco, la recategorización tampoco, o sea que nosotros tenemos el serio problema que tenemos ahora con la obra social con cero, el tema de jubilados también, el tema de los retroactivos, son acuerdos firmados por paritaria y el gobierno no lo está firmando. O sea que tenemos muchísimas cosas, de hecho ustedes sabrán que la Mesa de Unidad Sindical Provincial planteó un paro para el día miércoles porque en virtud de que el aguinaldo deberíamos hoy tenerlo en nuestra cuenta y no lo estamos teniendo. Y bueno, y con mucha preocupación de lo que va a ocurrir con nuestro salario, o sea que en realidad nuestra lista, nosotros cada uno de distintas maneras venimos trabajando activamente, gremialmente, cada uno de su sector y lo que nos comulga en este momento es poder refundar, como dice Fabián, el sindicato.